Bueno, debido a una solicitud que tenemos de las veredas en las cuales nos están pidiendo que lo fortalezcamos en el tema de aprender o enseñarles a errar tanto sus animales de trabajo como los de monta, con nuestro veterinario estamos montando un programa o hemos montado un programa de un curso de herrería en el cual se va a establecer en cuatro veredas y vamos a hacer uno aquí en el área urbana para que todas las personas interesadas estén en la capacidad de poder aprender o errar un animal, un equino entonces estamos en estos momentos en la vereda Virginias montando el curso, luego vamos a Alto Buenos Aires, luego le hacemos en Cabañas y pasamos aquí al municipio de Puerto de Río prontamente por los medios de comunicación le daremos a conocer a las personas aquí del área urbana cuando es el curso y en qué sitio que está por definir para que puedan asistir es un curso totalmente gratis en el cual lo hacemos demostrativo y pues a las personas que tengan en ese momento ahí su equino le estamos aportando las herraduras y los clavos para que puedan realizar esta labor se le enseña al tenedor del animal como debe hacer el respectivo corte del casco del equino, como debe ser para que el animal quede con unos aplomos correctos sabemos y el veterinario nos ha enseñado pues que un animal si está mal en sus aplomos por ahí puede pues acabarse o desgastarse el animal o perderse el animal, entonces es enseñarle a la gente como todo el tema de la estructura ósea, como está parado el equino y como se le debe hacer el corte del casco para que él tenga un correcto parado o esté bien en sus aplomos y como se le debe hacer el corte del casco para que él tenga un buen trabajo